Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Casa África. Agradecer de nuevo la presencia de todos nuestros invitados al Encuentro de Hispanistas África-España que estamos celebrando y que concluimos mañana. También agradecer la presencia de Jintaira, vicerector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y hoy tenemos una nueva presentación de letras africanas. Ayer tuvimos a Donatondongo y ayer se me olvidó comentar para nuestros amigos africanos que Letras Africanas es un espacio que pusimos en marcha con el objeto de presentar las voces de la literatura africana más actual. Es una iniciativa que es itinerante y lo que pretendemos es crear redes de contacto con festivales de literatura, ferias de libros y fomentar la presencia de las voces africanas de la literatura africana más actual. Hoy tenemos el placer de presentar la última novela de Trifonia Melivea. Te agradezco tu participación también en el encuentro de Hispanistas, la hija de la Mitanga y agradecer también a Naira Pérez, profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que le ha dedicado un poquito de su escaso tiempo después de las clases para apoyar la presentación tanto de Donato como de Melivea. Espero que disfruten con este diálogo que van a mantener las dos, que compren el libro y lo lean y buena noche. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias a Casa África por organizar este acto en el marco del tercer encuentro de Hispanistas y también gracias a Melivea por invitarme a leer su obra, esta obra, y a dialogar con ella. Ella es periodista, politóloga, docente, investigadora sobre temas de la mujer y de género en África y es una de las voces ecuatorguinianas jóvenes más prolíficas, más personales y más valientes que unen su compromiso personal político con su labor como escritora. Su relato La Negra fue incluido en la antología Voces Femeninas de Guinea Ecuatorial. En 2016 publica su primera novela, que es Gerencia de Vidindé. Después también en este año publica La Bastarda, donde da voz al tabú de las mujeres lesbianas en su país. Y en 2017 publica La Albina del Dinero. Otras obras ya de no ficción también giran sobre estos temas, como Las mujeres hablan mucho y mal, Yo no quería ser madre, y Allí debajo de las mujeres. La obra que acaba de publicar y que nos reúne hoy aquí está publicada por Baile del Sol en su colección África y se llama La Hija de las Mitangas. Para quienes no conocen, ¿la resumimos un poquito? Bueno, cuenta el relato de la vida de una mujer fan, una mujer guineana, y comienza cuando es una niña en la época de la colonia, y Lucía, que así se llama la protagonista, tiene ocho años, y es ingresada en la casa cuna de Mikomisen, que es una ciudad en la Guinea continental, al norte, cerca de la frontera de Camerún, por orden del médico y colonialista español Víctor Martínez. Esta orden de incorporación de la menor a la entidad dirigida por las monjas de la Inmaculada Concepción se produce, como ya dije, en el auge del colonialismo español. En esta casa cuna, Lucía es formada por las blancas, por las monjas, en materias como lectura y escritura del español, costura, y también en la estricta imitación de la Virgen María. Sin embargo, la precipitada llegada del régimen autonómico y la independencia provocaron el cierre de esta institución, y ella regresa con su familia y con su tribu. Desde entonces, tiene que sobrevivir en un periplo, que parece casi las estaciones de la pasión, que la lleva por distintos lugares del país, como una mujer formada por los blancos, en un estado incipiente, la nueva Guinea ecuatorial, cuya élite dirigente y sociedad habían decidido regresar al pasado del África originaria y precolonial, borrando cualquier indicio de la cultura occidental. Yo creo que esta obra se trata de una obra de madurez narrativa, que da un salto muy significativo respecto a la producción novelística de Trifonia anterior, ya que solo por el relato tan amplio, por el recorrido histórico que hace, es muy exigente en el manejo y la estructuración de esta novela. Trata los temas y las preocupaciones que han marcado siempre la trayectoria de Trifonia, como son la incorporación de las voces de las mujeres o las transgresiones a la traición. Pero también se propone reconstruir cronológicamente la historia de su país en sus 12 capítulos, que corre a la par esa historia pública de la vida de Lucía, en especial de la historia de violencia de su país, pero acogiendo esas voces que hasta ahora no han tenido voz en los relatos de la historia de Guinea. Porque historia nacional e historia privada, ambos ámbitos políticos, se cruzan en un entramado de violencias interseccionales. Y junto a estas violencias, la resistencia y la lucha por la vida. Creo que, para resumirlos, una historia de violencia y un testimonio de resistencia y que emociona hasta las lágrimas. Hablando con Trifonia, no queríamos que esto fuera una charla, sino un diálogo. Entonces voy a plantearle a ella algunos temas y al final también nos encantaría que ustedes se unieran. En primer lugar, te quería hablar de ese objetivo tan grande que te propones en la novela, que es la de revisitar y revisar la historia de Guinea, recuperando, por ejemplo, figuras silenciadas, como son las mujeres en el proceso de la lucha por la independencia. Entonces yo te quería preguntar por qué se ha ocultado este papel de las mujeres en la lucha política y también qué aportaron ellas. Bueno, estoy un poco afónica, así que intentaré hablar lo más... En fin, voy a empeorar igual. Pero bueno, a ver, en primer lugar, el proceso independentista de Guinea Ecuatorial es bastante confuso porque desde la independencia hasta ahora no hemos pasado por un proceso democrático que facilite la transparencia y que se puedan aprobar, por ejemplo, políticas públicas o leyes o algunos instrumentos jurídicos con fondos públicos para que las personas investigadoras puedan trabajar de manera libre y de manera independiente. De tal forma que hasta ahora yo creo que los testimonios, los libros que se van escribiendo son iniciativas que hay que valorar, que hay que aplaudir porque las personas que escribimos en Guinea lo hacemos en condiciones bastante difíciles. En la ciudad de Murcia, me fui a estudiar a la ciudad de Murcia en el año 2006. Entre el 2006 y el 2007 conocí a un sacerdote que entró a la ciudad y se encargaba de localizar a estudiantes de Guinea Ecuatorial que estudiaban porque sabía muy bien que estudiábamos sin becas. De tal forma que, la verdad que no, prefiero no decir su nombre porque no tengo el permiso de la familia. Yo no lo busqué, él me localizó y a través de unos compañeros de la universidad y me dijeron oye que tal persona quiere verte. Entonces me fui a verlo, me fui a conocer su casa y me encontré que tenía como un almacén de comida, era sacerdote y si te hacía falta arroz, te hacía falta espagueti, si te hacía falta alguna sopa, pues ahí le tenías para ayudar. Directamente, ese señor hacía el papel del Estado porque todas las personas que hacían formación superior, que hacían la universidad, pues estábamos en desamparo total. Pues en medio de esa, es decir, gracias a él conocí un mundo, conocí a otros jóvenes y otras jóvenes que estaban estudiando en Murcia y también me sentí, al menos en ese entorno, que tenía alguien que me aportaba recursos económicos, que aportaba apoyo psicológico, que aportaba un entorno familiar que muchas personas no teníamos y al ser persona migrara, pues un poquito, la verdad que eso ayudó, ayudó mucho. La condición para que te siguiera ayudando en el semestre siguiente o en el trimestre siguiente era que aprobaras y tú no aprobabas, entonces no te seguía ayudando. Entonces, en esa misma casa trabajaba Lucía, Lucía trabajaba allí y la comunidad guineoecuatoriana, sentada en Murcia, no la llamaba Lucía, la llamaban mamá Lucía, pero es muy normal en guineoecuatorial que a las mujeres mayores les llamen mamá por edad, por respeto, por ser diferente, porque las mujeres en aquel momento tendría no sé cuántos años tendría, entonces por ahora tiene entre 75 y 80 años. La edad es aproximada porque nació en una época bastante difícil y es muy difícil asegurar si tiene 78, 79 u 80. Entonces, pues ella siempre intervenía en las conversaciones, porque en la casa del sacerrote no solo servía para irnos a comer, los debates acalorados sobre África, sobre política, sobre, pues él creó un entorno en el que podíamos hablar de lo que nos diera la gana. Él no decía nada, se sentaba a veces, él hacía la comida y nosotros estábamos allí. Entonces, ahí estaba Lucía opinando, pero no siempre opinaba sobre lo que a la gente joven nos interesara, por ejemplo, nos interesaba que era, por ejemplo, un partido del Real Madrid, un partido de Barcelona, las elecciones de no sé quién, quién ha ganado o quién ha perdido o algún golpe de saro en el continente africano o América Latina. Ella hablaba, por ejemplo, de la leprosera de Micomicén. En la región continental, la leprosera de Micomicén no tiene un, es decir, cuando se pronuncia el nombre, el escalofrío es la compañía de la persona, porque solo se habla de la lepra, no se habla de los orígenes de cómo se funda la leprosería y quiénes vivían allí. Entonces, pues empecé a escuchar a través de Lucía historias sobre la leprosera de Micomicén, la casacura y la leprosería relacionaba a las dos instituciones y la gente le miraba como ¿y esa mujer qué dice? Hablaba de la lucha de las mujeres en el proceso de la independencia, hablaba de la colaboración entre independentistas de la ARNI Andoé y de la ARNI Afan, hablaba de las matanzas de los blancos en Micomicén, en el Bibellín, luego en Bata, hablaba de la segregación, la segregación racial, de cómo en la ciudad de Bata las aceras estaban reservadas para las personas blancas y las personas negras solo podían circular en la carretera como los coches y las cabras. Es decir, hablaba de temas que para mí eran importantes. Bien, ahora, sobre Micomicén habló sobre todo del exterminio de los hombres varones en edad de trabajar, ya sean los que se iban como esclavos a la isla de Bioco o como la población española asesinaba por razones políticas, hablaba de todo eso y le daba igual que la gente al escuchar. Es decir, si la gente escuchaba, pues bien, si no, cocinaba y hablaba. Entonces, pues era como si buscara a alguien que le escuchara y yo también buscaba a alguien que decía y para mí fue algo muy diferente porque yo había crecido en otro entorno. Mi madre es de Aconibe y mi padre es de Finaion y crecí entre Aconibe y Evinayon pero sobre todo la parte de la infancia entre los 11 años pues la pasé en Evinayon que está después de Niefan. En el colegio hasta realmente hasta que me vine a España yo no conocía gran parte de la historia de Giné ecuatorial porque Giné es una cárcel con carreteras en el sentido de que una persona que viene de visita pues vea que bonita carretera pero la información es inaccesible y la gente vive en una burbuja y no es consciente de hasta qué punto vive en una prisión pero sin muros pero que es una prisión de facto. Entonces yo había crecido en un entorno en el que recuerdo que en el colegio aprendí dos canciones que eran las que eran las representativas en un 12 de octubre la primera que creo que he apuntado aquí se titula Viva PDG yo tendría unos 8 años 10 años y la otra se titula nombramos a Obianguemalu de Guinea entonces pues sin los zapatos en aquel momento llevamos unos zapatos que llamaban montan que traían una suela grande no sé si alguien se acuerda en el público y a veces bikai que traían de Gabón o de Nigeria o algún familiar se había cansado de utilizar en Bata o en Malabo y te enviaba al poblado entonces yo recuerdo que cuando llegaba el 12 de octubre primero cantábamos un día antes el Vive el PDG entonces pues yo crecí en el bosque el bosque para mí es un lugar de paz un lugar de salir a jugar un lugar de yo sé que en los medios de comunicación occidental siempre se muestra el bosque como algo salvaje ese micrófono y yo no tenemos una buena relación sí entonces pues el pupitre se colocaba así y os teníais que colocar de pie y se cantaba así y se pegaba golpes viva PDG guinea PDG evina pereje anobón pereje entonces teníamos que citar todos los distritos todas las provincias todos los municipios y todo era pereje y cuando llegaba el 6 de octubre a primera hora de la mañana nos íbamos a misa a las 6 el maestro con el palo en frente todo el mundo todo el alumnado en fila india con la cabeza así en frente sin girar al otro lado y por la mañana antes de la iglesia hacíamos la formación en el colegio con la bandera tenías que fijarte en la bandera de cómo estaba así bien colgada y os decían izquierda o derecha y si tú podías aprovechar empujabas al compañero que te caía mal o él te empujaba a ti y después de allí nos íbamos a misa y el sacerdote decía el 12 de octubre es una fecha súper importante porque en esa fecha conmemoramos dos cosas celebramos la independencia de Gine Ecuatorial pero esa independencia se ha conseguido gracias a dos dioses el dios de los blancos el papa hablaban del papa en aquel momento era el papa Juan Pablo II y el dios de Ginea que decían que era el presidente de la república y crecimos cuando yo escuché a Lucía yo tenía en mi mente que la independencia la consiguieron los hombres y el presidente de la república y yo no sabía que me comiséen los independentistas y toda la historia todo eso yo no lo no lo sabía entonces pues la canción que reproducíamos el 12 de octubre se decía así nombramos a Bianguema luz de Guinea luz que ilumina todo el país esa voz y luego una alumna decía 12 de octubre oh Bianguema 3 de agosto oh Bianguema 5 de junio oh Bianguema padre de la libertad nacional entonces pues yo vengo de un pueblo en el que aprendí a jugar a la comba todo eso con diciendo Bianguema todo el rato y la independencia o Bianguema el papa y me voy a una ciudad donde está Lucía y cuenta esas historias pues dije pues aquí hay algo que no que no funciona bien porque o es Bianguema o es Enrique porque eso no eso no no funciona y cuando ella hablaba de mujeres dije pues mujeres pero que mujeres entonces pues esa curiosidad es la que me llevó a acercarme a ella a hacerle preguntas entonces pues cuando empecé a acercarme poco a poco a visitarla me iba me iba a su casa y en una ocasión le propuse oye qué tal si escribimos sobre tu vida y me dijo mi vida digo sí dice pero tú para qué quieres escribir desgracias digo pero porque sabes que tu vida es una desgracia también tiene una parte de resiliencia dice sí digo pues sí y no se lo tomó en serio entonces tuve que convencerla de que oye qué tal si escribimos entonces empezamos a a trabajar y estuvimos como un año yo entrevistándola ella hablando muchas veces teníamos que pasar una semana o dos suspenderla porque se ponía a llorar o a mí me costó también mucho trabajo transcribir esa vida tan difícil y así así es como surgió surgió el libro la obra está basada en la vida de Lucía no es una novela sí que la obra incluye elementos que tienen que ver con la poesía con la novela con la literatura porque tampoco tampoco voy a contar una historia súper cruda sin entonces pues para facilitar la lectura y para lograr que la gente se lea 400 páginas que todo el mundo me dice Melvia te has pasado esa vez quién va a leerse ese tocho pues y espero que la gente se lo lea y que lo disfrute Lucía es una mujer fan como tú con formación europea lo que le da la oportunidad de trabajar pero claro ella tiene una cultura una identidad heterogénea por decirlo de alguna manera que no es aceptada por lo suyo tú te sientes identificada con ella ¿crees que la mujer ecuatoriana perdón guineo ecuatoriana se podría sentir representada por este relato de la vida de Lucía? la verdad que hasta que hasta que no me comentaste algo sobre eso no me puse a pensar en la relación entre la vida de Lucía y la mía pero después me puse a pensar y sí que encontré que Lucía representa el mestizaje intelectual ¿por qué? porque pertenece a dos culturas la cultura fan y la cultura española pero cuando me he puesto a nadar en el mundo de la de la literatura guineo ecuatoriana me he encontrado que los mismos problemas que afectan a la vida de Lucía son los mismos que ya vivía Raquel y Lombé Raquel y Lombé a través de la obra Ceiba 2 es una mujer fue una mujer perdón guineo ecuatoriana y española que nació en la época de la colonia pero su padre utilizando el privilegio de ser blanco se la llevó a España la formó pero más tarde se vino a Guinea buscando sus sus orígenes pero cuando llega a Guinea tampoco se encuentra se encuentra no encuentra esa acogida en su comunidad entonces en sus poemas se ve esa esa confrontación con su con su doble identidad no no se encuentra a sí misma ni en España ni en Guinea ecuatorial y luego compara a su padre a veces en los poemas dice padre día madre noche la noche representa la oscuridad y el día representa la luz entonces habla de su padre como la persona que tenía poder y que sí que le dio educación pero pero le privó de conocer a su a su a su madre y a a la familia de la madre y luego también se va a Guinea es verdad que se va en un peor momento durante la colonización pero cuando se independiza Guinea las personas mestizas son declaradas son declaradas bienes abandonadas entonces pues ella era un bien abandonado en la Guinea en la Guinea de Macías entonces en correlación con la vida de Raquel y Lombé también encontramos semejantes en la obra de Lucía en Bomillo cuando habla de las que se atrevieron y la hija del camino no esas hijas ni de aquí ni de allá ¿por qué? porque ya representan mestizaje tanto Raquel y Lombé como Raquel no solo representan mestizaje intelectual también mestizaje en la en la piel luego reconozco que la primera vez que leí la novela como de María Anzue me aburrí muchísimo no me encontraba con tantos elementos literarios y la dejé a mitad hasta que la vida me dio muchos golpes y tuve que irme corriendo a leerla bien para mí la como es la mejor novela escrita por por una persona guineo-ecuatoriana hasta el día de hoy eso lo reconozco después de haberme rendido durante mucho tiempo sin poder sin poder terminar de de leerla ¿no? María Anzue también es las que he ido citando antes es tanto Raquel y Lombé como bueno Lucía es más joven llega después Raquel y Lombé a diario y forma parte de las mujeres referentes de la literatura guineana para muchas mujeres guineanas que escribimos luego a Raquel no la conocí pero a María Anzue sí cuando trabajó en el Ministerio de Información me fui a verla una vez antes de empezar a publicar y le dije oye María que sí que estoy escribiendo tengo manuscritos y quiero publicar primero me miró así con esa mirada especial de ella y no me contestó y luego me dice pero seguro que quieres publicar digo por ahora escrito pero quiero publicar dice en tu país lo importante no es no es escribir sino publicar y luego enfrentarte a tu sociedad que eso es muy tradicionalista las violencias te van a llegar por escribir contra unas tradiciones muy arraigadas y si tú estás preparada para enfrentarte eso entonces publica si no déjalo y también bueno después ya me dijo bueno estoy ocupada y ella era así de especial ¿no? con ella aprendí eso luego también en cuanto a mestizaje María Anzue estudió en Guinea y en España de tal forma que esa doble formación ¿no? también se ve en María luego conocí a a a Pilar Morgades que también escribió es la primera mujer guineana que obtuvo una licenciatura eso dicen creo que sí ¿no Remey? Trindad Morgades sí entonces pues ella yo soy de izquierda lo siento mucho entonces pues Pilar Morgades Trindad Morgades es que tengo un lío con los con los nombres sí Trindad Morgades era de la falange ¿no? y nunca lo nunca no no se molestaba en decir que en decir que no en esa en una ocasión cuando salió a la luz de la obra La Bastarda me la encontré y me dijo me hizo así como así con los gestos entonces me fui y me dice en una acera me dice ¿tú eres lesbiana? digo ¿tú eres lesbiana? ¿sí o no? y ahí va con Bastón digo pero no podemos hablar de esto dice no no tenemos que ir a ninguna oficina pregunto si tú lo eres dice mira yo estudié en España me vine a Guinea luego me voy a España me vengo a Guinea y ese país no tiene espacios seguros para para las mujeres nosotras hemos fracasado somos la generación de mujeres fracasadas con formación pero no hemos triunfado mucho vosotras tenéis que buscar espacios para para poder desarrollaros mejor pero lo que tienes que hacer con tu vida es vivirla que te dé igual lo que piensa todo el mundo mira yo estoy vieja pero siempre he hecho y he dicho lo que a mí me ha dado la gana siempre y me dice y visítame de vez en cuando sé que grito pero no muerdo y se fue se subió al coche y se fue o sea que tampoco se despidió de mí diciendo adiós y ya era así de entonces pues y luego también después de Trinara Morgades no Pilar Morgades está Remey que todavía no ha fallecido afortunadamente creo que está aquí y antes de llegar a Remey he estado en dos funerales tanto de Morgades como de como de María Anzue y aprendí mucho en el funeral de de Morgades se habló más de su marido que de ella yo estuve sentada en la parte de atrás escuché los discursos un discurso y otro y otro y en el discurso de María Anzue en alguna persona sí que hablaron de ella pero me llamó mucho la atención cuando dijeron que María Anzue había sido hombre y mujer a la vez había sido mujer porque estuvo en un matrimonio y tuvo descendencia y había sido hombre porque escribió es porque escribía bien entonces pues digamos que Lucía es digamos que quizás la parte escrita de una cadena de historias de mujeres que viven día a día enfrentadas con ese con ese con ese esa esa convivencia entre entre lo antiguo lo moderno y ese rechazo social por por el mestizaje tanto intelectual como 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 físico y luego Remey es la persona que hace de almohada para las veces que me siento deprimida en el momento de cuando me incorporé en el mundo académico guineano la verdad que en los primeros momentos lo pasé muy mal porque en una ocasión tuvimos un encuentro en la UNED estuvieron intelectuales guineoecuatorianos y españoles y la verdad es que yo vi bastante violencia académica en ese acto y salí muy afectada entonces me fui a casa y estuve muy triste llorando la llamaba la llamaba y no lo cogía hasta que me reunió la llamada y le conté y me dice y por eso llora digo sí pero si eso es solo el comienzo tú estás segura de tus ideas de las cosas que tú dices y las investigas y todo eso y dices sí pues ya está tienes que ir de frente siempre siendo tú entonces pues la verdad es que teniendo esas recaídas siempre ha servido ahí de almohada para para mí en realidad pues no solo vivimos esa yo creo que una pensadora negra afroamericana habló del término misoginuar se llama moya baile bueno en inglés cero no tengo mucha mucha formación habla de misoginuar de cómo las mujeres negras nos sentimos discriminadas en entornos ya no solo de blancos sino también de negros con nuestros hermanos no todos pero una buena una buena mayoría de los rasgos que evidencia ese ser mestizo y no aceptado por la propia tradición fam es todo todas las etiquetas que le van colgando a Lucía no la llaman por su nombre sino es la hija de las Mitigam la entangan la bruja pero una cosa muy interesante es que ella siempre se presenta como Lucía más que no es el nombre que le da la tribu sino es un nombre que procede de la colonia de los blancos y hay un capítulo muy interesante en que Lucía se enfrenta al sacerdote cuando van a llevan al primer hijo a bautizar y ella dice que quiere que el hijo se llama Quirico y el sacerdote le dice que no que eso no es nombre de santo y ella le dice sí, sí entonces yo creo que esa lucha por la identidad y el derecho a construir la propia identidad y a presentarse ante el otro como cada uno quiere ser ella se evidencia con el tema del nombre sí bueno las mujeres religiosas blancas en la guinea española se dedicaban principalmente a la educación y al sector del cuidado no soy experta en el proceso colonial y luego poscolonial de guinea ecuatorial pero son mujeres que se dedicaban a sectores que el nacional catolicismo definía como en los sectores de mujeres la cocina el cuidado por ejemplo la leprosería la casacunas y la educación entonces cuando cuando se estigmatiza a Lucía como la hija de las Mitangan también se estigmatiza a las Mitangan a las mujeres blancas porque es verdad que sí son mujeres blancas pero no dejan de ser mujeres entonces el desprecio aparece constantemente cuando tanto su madre como el clan como el sacerdote le dicen y encima tiene la la mente de la Inmaculada Concepción en esa portada del libro que tenemos allí que es de Enrique Inocencio Builelo Njoli que que es artista fallero estuvo durante mucho tiempo trabajando en Valencia es valenciano guineano Bubi es un guineano original porque tiene orígenes en todas las etnias a ver si puedo escuchar un poco que me oye bien aquí está Lucía este cuadro está en el estudio de en el estudio de Inocencio que no yo fui a pista fallero en Valencia gracias en Valencia aquí está Lucía ese es el rostro de Lucía en la actualidad ¿vale? vive en Murcia aquí aparece el bebé el bebé como símbolo de la maternidad maternidad forzada que tuvo que vivir durante todo un proceso hasta que hasta que logra divorciarse aquí aparece el primer el primer obispo guineano Bernicón un señor de Basacato ¿no? bien y en la parte de atrás aparece el rostro de una monja no sé si lo pueden ver bien desde el rostro de la monja tenemos una un 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 aparato que utilizan los médicos para medir la tensión o la presión o esas cosas representa al médico Víctor Martínez que es la persona que ordena el ingreso de tanto Lucía como los mellizos que lleva la madre como la madre a la casacuna de Nicomisen digamos que todo el proceso está envuelto por la vida de ella en la casacuna a través de la decisión de un médico por eso aparece ese aparato médico de aquí ahora ¿por qué tenemos en el fondo a las monjas? porque esas monjas en España también estaban viviendo su misión en un régimen dictatorial entonces en Guinea las figuras visibles las figuras que se podían ver en el espacio público los cargos políticos los sentaban los hombres blancos las mujeres blancas no la figura del gobernador la figura de la guardia colonial son instituciones representadas por los por los varones y luego la institución religiosa la iglesia pues los curas las monjas estaban siempre en espacios digamos subalternos ¿no? pero a pesar de 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 estar en un espacio subalterno fueron capaces de formar a una niña que se enfrentó a un obispo porque el sacerdote con el que se enfrenta en la iglesia es un obispo al que dice mi hijo no va a llamarse como tú quieres sino como yo digo que se llame se va a llamar Chirico y empiezan a discutir a pesar de que ella tiene la prohibición cuando una mujer entra en un matrimonio se establece un conjunto de prohibiciones para ella se llama Prohibiciones para la nuera y la prohibición principal es que no puede hablar el castellano porque según su suegro es la lengua que utilizan las adúlteras para que ella no sea adúltera y que no le ponga los cuernos al marido no puede hablar castellano pero ella desde los 8 años hasta los 18 vivió con las monjas y ya no se acordaba muy bien del fan entonces tuvo que hablar con los gestos porque si no el clan del marido venía contra ella entonces esas monjas son las que poco a poco forman a mujeres como Lucía que más tarde se enfrentan a una estructura social recomiendo que se lean el libro está a un buen precio ¿a cuánto está? muy bien entonces después de eso a ver es decir los reproches de tú eres la hija de las Mitangan si fuera hija de los Mitangan bueno los Mitangan son hombres pero es que los hombres de mi comisén que es donde se narra la novela los hombres de Bibellín los hombres de Logobata los hombres de Santa Isabel eran hombres bubis eran hombres fan eran hombres que para ellos las mujeres blancas son mujeres no dejan de ser mujeres por eso ahora también se encuentran semejanzas entre la hija de las Mitangan y obras que escriben mujeres de Guinea Ecuatorial por ejemplo de la Ida Ondúa ha publicado dos libros el primero Esta estoy y eso quiero donde reivindica la voz de la mujer como protagonista de su vida luego también acaba de publicar una novela que se titula Una decisión difícil es una buena obra cuya lectura recomiendo Juliana Mengono también Baro en los pies tiene un poemario Las hijas de la mujer que creo que editó de Macy Pimayo que está aquí y otras obras más donde se ve que las mujeres pues están reivindicando que tienen que ser autoras de sus propias vidas y las dos últimas que puedo citar aquí por ejemplo Isabel Ropemikwe que escribió Bingamod y acaba de publicar otra obra ahora titulada El ballet de los pecados que en Fran se llama Abomism es una práctica tradicional que tiene una larga explicación también está Anita Itchaicotó que publicó el testimonio de Senat es decir que en la línea tenemos obras de mujeres guineanas que están reivindicando al igual que Lucía el protagonismo de sus vidas Muy significativo lo de las reglas del matrimonio que le imponen porque también la tribu del esposo advierte que el poder que le da a ella en realidad el estar formada entonces hay que aplacarlo eso le permitiría a ella poder acceder al mundo del trabajo poder independizarse entonces hay una objeción con que borre toda la formación que no lea que no escriba le quitan los libros no la dejan escribir como la cultura y lo que da de potencial de libertad y de independencia por eso es como la primera la primera norma me llamó la atención en cuanto al estilo de la obra las repeticiones que se van se van repitiendo no sé si por ejemplo leo un trocito dice siete y media de la mañana hora de la ducha encargo de las niñas de servicio niñas de servicio niñas adolescentes niñas oficialmente vírgenes niñas contratadas para trabajar niñas a los ojos de las mitangan niñas adultas a los ojos de la inia fan niñas transportadas a los matrimonios antes de ser desprendidas de los vientres de las mamás niñas que del salario percibido y recaudado abortaban los enlaces convenidos por la familia no sé si tenías una intención con estas repeticiones no sé si es un poco recoger la oralidad pero también me recordaba al efecto que causa por ejemplo en el teatro griego los coros que es como el pensamiento colectivo que tiene la comunidad y que le repite al protagonista para que no se salga de esas normas que establece el grupo bueno en parte en parte tiene que ver con la oralidad pero tiene que ver también con el impacto de de la contratación de la mano de obra de la mujer fan en un entorno en el que ella no tenía acceso a la dote es decir para la devolución de la dote se precisaba en aquel momento que interviniese la familia sigue siendo así pero muchas mujeres con empleo han dejado de estar subyugar a esa a esa situación de a esa situación bastante bastante difícil en los en los establecimientos de monjas se contrataba a niñas ¿no? que para las para las españolas eran niñas ¿no? de 17 años de 16 pero ¿qué pasó? cuando se introduce el salario y se cambia de su aviquen a la a la moneda que impone la colonización muchas mujeres empiezan a trabajar y en vez de verse obligadas a entrar en matrimonios lo que empezaron a hacer es devolver las dotes de los matrimonios que no querían ella porque anteriormente para salir de un matrimonio tenía que consentir la familia y buscar otro matrimonio a otro hombre o bien otro clan otra familia con dote y tú salías de un matrimonio a otro ¿no? ¿de qué pasaba? pues esas mujeres lo que empezaron a hacer es que si cobraban devolvían para las monjas contrataban a niñas pero muchas veces ¿qué pasaba? pues esas niñas eran mujeres que ya estaban de matrimonio que se escapaban de los matrimonios y que se iban a lugares de residencia de las monjas a buscar empleo para poder devolver el dinero y digamos que la colonización produjo una transición que fue los matrimonios se establecían incluso con 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 es decir entre una persona adulta y por ejemplo si estaba una mujer embarazada y se creía que podía ser una niña se adelantaba a un adulte si tenía dos años o cuatro años seis se entregaba la niña en matrimonio y crecía en una familia creyendo que es la suya entonces pues de manera parcial la colonia impone el retraso de la edad de matrimonio pero tampoco es que mejora mucho la situación porque lo que empezó a hacer la colonización a través de instituciones religiosas fue crear lugares donde las niñas se tenían que formar para ser buenas esposas ¿no? y se puso de moda la frase del del colegio al altar es decir tú te formabas y te llevas al altar ahora ¿cuál es la consecuencia? que ya tiene 18 años con esos 18 años si no quiere estar en un matrimonio pues no va a estar buscará maneras y ya se lo empoderará porque esa mujer ya se ha ya se ha formado ahora ¿qué consecuencia tuvo esa formación de las mujeres en el proceso de la independencia? yo escucho en muchas ocasiones propagandísticas que no que fue que fue Obian el que sacó a las mujeres del espacio privado al espacio público que no que no en el que no participaban luego dicen que Macías pero cuando se independiza Guinea muchas mujeres que se habían formado en en para ser maestras o para ser enfermeras muchas de ellas lo que hicieron después fue elegir que no querían entrar en matrimonios y Macías prometió en varios discursos en el interior del país que si le votaban como presidente porque se aprobó el sufragio universal es decir en la constitución de 68 las mujeres votaron podían votar y las mujeres votaron un buen grupo las mujeres a Macías porque Macías prometió que iba a trabajar para que tuvieran más libertades y que se incorporaran al espacio público pero ¿qué pasó después? la élite política que le rodeaba a Macías le dijo oye pero eso no puede ser porque tenemos a mujeres contestonas en nuestros hogares que son nuestras hermanas y esposas contestonas maleducadas machorras que se pelean y eso hay que arreglarlo entonces se impuso la retradicionalización que África tenía que volver a los orígenes y las muchas mujeres se vieron forzadas a estar casadas para cobrar porque para poder acceder a un puesto de trabajo y para cobrar tenías que demostrar que estabas casada y las muchas mujeres huyeron a Gabón a Camerún a Nigeria por esa situación algunas maestras dicen que más tarde se relajó un poco la situación pero que fue bastante dura para una buena mayoría Otro tema que sale es el tema de la brujería que sirve como como para castigar cualquier forma de saltarse la tradición y Lucía pues constantemente como se saltan las normas pues es tachada constantemente de bruja Sí bueno las acusaciones de brujería de las mujeres creo que son históricas en Europa por ejemplo en la época de la Santa Inquisición lo siento pues a las mujeres se les acusaba de brujería pero ¿cuál era el perfil de mujer que se acusaba de brujería? La que conocía el manejo de las hierbas la que no estaba en matrimonio la que era independiente la que se podía valer por sí misma entonces pues había que castigar a mujeres que no se adaptaban a las normas que se entendían como las católicamente correctas o las cristianamente correctas en la niafán el tema de la brujería es bastante contradictorio así como se admira a una persona bruja también se le tiene miedo una canción que se reproduce mucho en la música juvenil y nena dice así es decir se describe a una mujer que tiene un trasero hermosísimo y el artista dice con un trasero tan hermoso no se puede negar que la brujería no existe entonces cómo se relaciona lo bonito con la brujería lo malo con la brujería pero la brujería en la niafán no existía hasta que la mujer cuenta el mito se fue al bosque y trajo el hechizo al pueblo es decir que la muerte existe en el mundo fan por culpa de la mujer así como la maldad lo mismo que la pobre Eva que fue tan inteligente en el paraíso pero la acusaron de haber pecado con todo o sea que es más o menos eso y Lucía pasa por lo mismo en el en el lado de la novela que la acusan de brujería incluso cuando dicen esa mujer está muy formada es bruja es como admirar también sus capacidades haces un retrato también del matrimonio forzado que vive Lucía en Tutumu donde asistimos a incontables palizas que muchas veces le provocan abortos maltrato psicológico continuo violaciones explotación laboral hambre ¿se sigue concibiendo el matrimonio así? ¿ha cambiado desde la época de Lucía? el matrimonio ha cambiado en muchos sentidos ¿por qué? porque muchas mujeres a pesar de que está institucionalizado el bantuismo y el nacionalcatolicismo el emprendimiento de mujeres de familia pues ha creado muchas figuras como el de embajador es decir en Guinea las mujeres que tienen formación las mujeres que han hecho su propia casa no tienen ese derecho sobre todo las fans de traer a vivir a su casa al novio ¿por qué? porque los hermanos siguen creyendo que su hermana es un bien para ellos y entonces ¿qué pasa? se espera que sea el hombre el que te lleve a vivir con él por ejemplo si yo tengo un poder adquisitivo medio se espera que si yo estoy con un hombre tenga un poder adquisitivo muy alto ahora estos hombres es decir las mujeres muchas mujeres han cambiado en el sentido de si yo estoy con un chico y me gusta ¿por qué no puedo vivir conmigo en mi casa? pero las críticas sociales son muy duras esos hombres que van a vivir con mujeres se llaman embajadores ¿por qué se le llaman embajadores? porque el embajador es una persona que destina hoy pero puede ser expulsado en cualquier momento le puede expulsar su mujer le puede expulsar el hermano de la mujer le puede expulsar no sé si Boturo es embajador o si lo ha sido alguna vez entonces pues me gustaría ahora que tenemos aquí en la Casa África tenemos el Instituto Cervantes pues que se abra una línea de investigación sobre el papel de la mujer en la época colonial sobre el proceso de la independencia y que se invite a Lucía y a otras mujeres para que puedan hablar de ese proceso ¿por qué? porque muchas veces por ejemplo cuando aquí en España hablan de la ley la ley de la memoria democrática y digo pero oye compañero ¿cuál es el territorio delimitado para? no es solo España y digo ¿desde qué época? desde los desde que Franco llegara al poder digo oye ¿sabías que antes de que Franco llegara al poder existía la guinea española que era parte de España? ah pues no lo hemos recogido en el ah pues había que recogerlo ¿por qué? porque en los archivos por ejemplo que hago trabajos de campo sobre la temática LGTB se están recogiendo casos de hombres que fueron castigados a través de la ley de vagos y maleantes no estamos encontrando datos sobre mujeres españolas que tuvieron relaciones con otras mujeres ¿alguien ha silenciado esa parte de la historia? o sea si no es importante porque era un territorio de negros y de negras es importante porque ahí vivieron personas españolas al menos por eso de tal forma que yo creo que es importante me he perdido y yo no sé de qué estábamos hablando de los embajadores por último no sé si es una pregunta me gustó también que incorporaras no solo la voz de las mujeres sino también la voz de los niños a través de los hijos de Lucía porque creo que son un colectivo que también ha sufrido pues muchísima violencia pero claro no tiene la capacidad de escribir y de tener voz entonces a partir del retrato del matrimonio de Lucía también se habla de los niños y de esa infancia de Guinea sí la verdad es que me pareció importante porque también a Lucía le pareció muy importante de hecho la introducción del libro si me permite un momento por favor la introducción del libro la hace la escritora Carolina Amberia que es gineucatoriana española y estadounidense y ella cuando se leyó todo el texto me dijo oye necesito hablar con Lucía para creerme ese contenido entonces llamó a Lucía y le dijo pero ¿tú existes? dice sí, sí, sí existo y ¿cómo soportase todo eso? le dijo por mí y por mi descendencia por mis hijos por mis hijas tenía que dar la cara entonces pues es mejor que sea Lucía la persona que pueda narrar en algún momento esas vivencias sino yo yo solo hago aquí el papel de narradora de escritora luego también tenemos aquí un prólogo que hace Benita San Pedro donde habla del poder de la educación de cómo las monjas a través de los internados a través de los orfanatos empoderaron a una generación de mujeres y que luego fueron capaces de cambiar a su manera la sociedad la primera generación de mujeres solteras de la Guinea independiente fueron las maestras y las enfermeras justo las mujeres que se formaron en las carreras que la colonia decidió que eran carreras para las mujeres la enfermería y la educación pero educación en el nivel preescolar y primario ya arriba para los hombres hombres negros entonces pues yo creo que esa es la persona que debe hablar de eso y luego también encontré una semejanza en cuanto a la sexualidad en el internado cuando en la casacuna cuando Lucía llega en la primera catequesis el sacerdote en la catequesis les dice que la vulva es una cochinada no deben acercar sus manos a la vulva nunca es un espacio sucio y pecaminoso de tal forma que durante toda la historia que se narra aquí hasta que Lucía se divorcia tiene hijos tiene hijas muchos partos bebés que mueren nunca se asoma a ver su vagina nunca toca su vagina y cuando se va a la tradición se encuentra que la vulva también es una cochinada incluso en la menstruación en la lengua se dice enfermarse de la sangre aquanmequi entonces pues tanto en la tradición efán como en la en la en el nacionalcatolicismo aprende que su cuerpo su sexualidad es una cochinada es algo sucio y en toda la en toda la en toda la obra se narra ese ese proceso de de trauma que lleva ella consigo misma ahora mismo es una mujer que tiene una vida aparentemente sana se vio en España como preguntabas se vio en España estuvo trabajando en el sector de la limpieza en el sector de los cuidados luego lo dejó se casó con un señor de Santander ahora es viuda y vive en Murcia y está bien aparentemente está bien y ya cuenta esas cosas como bueno parte de su historia pero también es parte de la historia de Guinea Ecuatorial una narrativa diferente sobre el proceso independentista de como las mujeres no solo queríamos independizarnos de los blancos también de los negros por la tradición gracias bueno si quieren hacer alguna pregunta no me había enterado bien si Lucía había entrado con una niña en orfanato o que tuvo algún aborto durante el tiempo que estuvo en el orfanato me imagino que no puede tener hijos estando dentro ahí interna no Lucía fue madre después de un de entrar en un matrimonio forzado y ahí tuvo descendencia algunas algunos hijos fallecieron y otros no pero dentro del del orfanato y de la casa cuna no no tuvo nada ni te han contado nada de abusos sexuales de los internos o de las internas allí o por no eran dos espacios una parte para los niños es decir en la casa cuna de mi comisén se acogía a menores con dos o tres perfiles el primer perfil que fuese hijo o hija de un de un varón o de una mujer que se hubiera enfermado de de la lepra ¿no? uno dos una vez que la guardia colonial invade el territorio antiguamente FAN que es a partir de NIEFAN el objetivo era buscar mano de obra para llevarse Lambini a Cogo y a Santa Isabel entonces empiezan a llevar apresada a gente varón a varones en edad de trabajar y los que de alguna manera podían ser que ya eran mayores entonces los hombres y las mujeres se quedan en los pueblos casi solos entonces las violencias no se naran en el internado entonces pues primero hijas e hijos de leprosos dos esas familias que se quedan en abandono total porque era una sociedad con los roles de género bien estructurados entonces si te llevas a gran parte de los hombres las mujeres tienen que ocupar de la finca del hijo de la hija de hecho cuando la madre de Lucía se va al hospital se va al hospital con el motivo de regresar Lucía acompaña a la madre porque lleva dos mellizos al hospital pero el médico le dice pero señora usted está muy enferma no puede volver así entonces ingresa la madre se ingresa a los mellizos y a ella a Lucía la llevan a la casacuna porque el historial del padre digamos que ella reúne los registros para poder internarse en la casacuna así fue como entró pero abusos sexuales ella no ha narrado dentro de de la casacuna pero sí en la en el servicio de correos de mi comisén a través de un colono que es el que dirigía el servicio de correos de allí ahí sí que nada violencia sexual a través de los colonos y luego en su matrimonio se la vais a comprar igual por amor buenas noches me da a mí que la señora esta Lucía es una héroe porque las aventuras que usted ha comentado a mí me me sorprende pero de todas formas Lucía que usted comenta en mi comisén no vio algo positivo en esa cultura que identifica que nos identifica como como africanos como guineo-ecuatorianos que nos identifica no somos occidentales somos africanos tenemos nuestra cultura somos guineanos nuestra cultura estamos absorbiendo la cultura que no es nuestra pero que es lo que identifica esta señora que vio de positivo en sus peripecias y sus aventuras gracias bien estaría muy bien que en la próxima cita esté Lucía en en guinea se ha producido un movimiento de personas que dicen oye que deberíamos quitarnos del medio los nombres de origen cristiano tenemos nuestros nombres auténticos muy bien en la eniafán los nombres de los varones están relacionados con el poder con el poder con el valor con la valentía y los de mujeres están relacionados con la debilidad por ejemplo obuan es mi nombre del clan obuan significa bonita y débil de hecho un hombre un hombre aseminado en fan se llama obuanfam a veces le llaman vocabofofam en el sentido de que si los nombres que los varones crearon en el abad en el abad de la casa de la palabra no la institución representativa que dicen que era una institución democrática para mí si una institución excluía a las mujeres a los varones jóvenes y a las minorías sexuales yo no entiendo hasta qué punto es una democracia se puede ir trabajando para mejorar pero yo no ahora si los hombres a las mujeres nos impusieron unos nombres que tenían que ver con la exclusión cuál es la diferencia entre el varón fan y el varón occidental que impuso Suárez e impuso Jiménez yo creo que la idea aquí es que si se impone la retradicionalización que sí que está vigente en llenado en el todo mundo no hay que volver a lo antiguo yo creo que había que nosotras tenemos un protagonismo para decidir qué queremos recuperar y qué es lo que no queremos recuperar porque si no se nos volverá a imponer unas tradiciones que los hombres hicieron de tal forma que que nos identifica como Guinea Guinea es un país compuesto de varios grupos étnicos por tanto tenemos que empezar por ahí pero en la parte fan que era de mi padre y de mi madre yo no estoy dispuesta a aceptar unos apellidos que para mí tienen un significado peyorativo uno dos no toda la tradición es mala sí pero quizás es buena idea que analicemos cuál es la parte positiva y cuál es la parte que no lo es y estaba hablando con un compañero hoy sobre lo mismo la tradición de cómo en Guinea y en otra parte de África reaccionamos con respecto a ciertas posturas cuando hablamos de la globalización de cómo nos cómo influye en el cambio de nuestros comportamientos de nuestra estructura sí es verdad que la colonización cambió muchas cosas para mal pero tampoco éramos unos santos antes ¿no? yo creo que así como otras comunidades del mundo han ido cambiando han ido modificando lo que está mal también tenemos que hacerlo pero tenemos que hacerlo con consenso pero el hecho de que me digan que no no me puedo llamar Meliva pero me debo llamar Oban Onchama porque alguien lo dice no ese es el protagonismo que reivindica Lucía y que reivindican otras mujeres ¿no? no solo de Guinea de otra parte del continente negro del continente negro no de de África negra ¿no? que estamos reivindicando que queremos decidir lo que queremos para nuestras vidas cómo queremos llamarnos si queremos ser madres si no queremos ser madres si queremos la norte o si no la queremos y cómo la queremos creo que tiene que ser un consenso y no una imposición en nombre de la tradición y de su conservación no sé si no sé si hay más preguntas para Trifonia yo tenía dos preguntas para Trifonia bueno primero agradecerte tu valentía y tu forma de hablar y explicar las cosas o sea escucharte es aprender directamente y las dos preguntas que te quería hacer es ¿cuánto? ¿en qué porcentaje esto es todo biografía o parte novela? o sea ¿qué parte de las Mitangan está novelada o si es 100% biografía? y la segunda pregunta que te quería hacer es ¿tú crees que Lucía estaría disponible para grabarle una entrevista? porque bueno no sé si conoces el proyecto Memoria de Casa África yo creo que es una candidata ideal para dejar esa entrevista en profundidad de grabar lo que es esa memoria y de lo que significó para ella ser parte de la Guinea Española y lo que ha significado su vida me parece que aparte de tu libro que es fantástico el testimonio directo de Lucía pues si tú crees que tú la conoces directamente porque como dices que ella debe andar por los 80 años o así pues si todavía ella sería capaz y sería candidata para una entrevista en profundidad bueno yo creo que sí pero habrá que tendríamos que prepararle durante sí para que esté preparada y que se pueda enfrentar a las cámaras y luego pues que también sean personas que no le van a formular preguntas es un poco como oye te dolió el golpe que te dio el marido en no sé qué fecha es decir que quizás había que cuando se lea el libro el libro es bastante duro ¿no? yo creo que con lo mucho que una mujer cumpla años las violencias que ha vivido y pues digamos que siguen son yo sé yo la veo como una persona que sí que sigue viviendo ¿no? las mismas violencias de manera psicológica ¿no? y pero bueno tiene una edad y es difícil convencer de muchas cosas pero la entrevista claro que se puede se puede dar ahora lo que comentaba antes para narrar una historia como una historia de vida no se puede incluir solamente los términos secos ¿no? que que narra una persona hay un 10% de novela ¿por qué? porque hay que incluir elementos poéticos narar escenarios narar pues eso sí pero gran parte de lo que es el libro tiene que ver con con su vida o sea que yo no puedo inventarme cuatrocientas cuatrocientas páginas después cuando se quiera hacer la entrevista pues yo creo que estaría preparada pero no solo ella aquí en España por lo menos localizar a cinco seis siete mujeres que pueden hablar de episodios de sus vidas que tienen que ver con el proceso preindependentista luego con la independencia y bueno hasta hoy hay muchas pero podríamos aprovechar a las que aprovechar los testimonios de las que ya tienen ochenta setenta y pico noventa por si se nos van ¿no? gracias Melivea yo tenía una pregunta así como fuera del contexto tú te llamas Melivea o Bono y los otros apellidos tuyos bueno a veces la gente que escribe Trifona Melivea o Bono luego Melivea o Bono luego Entutumo Bono o sea que depende de Trifonia el nombre el nombre de mi padre el nombre que eligió mi padre para mí es Trifonia luego yo yo misma me me inventé Melivea cuando leí la la obra literaria digamos que ya empezaba a coquetear con el mundo de la de la literatura o Bono es el nombre de la el nombre clánico Entutumo es el apellido de de mi padre y o Bono el último es el de mi madre a mí me gustaría llamarme Entutum Melivea o Bono pero me he ido muchas veces al registro civil de Guinea y me han y me han echado porque me gustaría llamarme a través de ese orden Entutum Melivea o Bono Entutum en fan significa arcoiris y yo soy una mujer arcoiris el varón ¿eh? el varón sí Melivea es un nombre literario y a mí me gusta la literatura y reservaría o Bono o bien o Buan por mi madre es que no se sabe lo que es una madre hasta que se pasa por un parto respetaría eso no porque al menos por el aquí ese nombre representa que el clan fracasó por llamarme débil porque yo no me siento ni débil ni creo que el término bonita me define entonces pues me llamaría Entutum arcoiris Melivea escritora y yo van en honor a mi madre y para reírme un poco del clan que fracasó bueno está bien no está mala propuesta está muy bien además le das muchas vueltas a las cosas y es divertido y la otra cuestión me preguntaba mi mujer que por qué las mitan y no los mitan ya lo explicaste sería diferente la hija de los mitan bueno mitan es que la lengua se pronuncia de diferentes yo digo las y los si sería diferente porque los mitan para la línea fan son importantes hombres colonizadores sí pero que también son científicos importantes pero las mitan salen ahí al fondo eran mujeres bien me parece muy lúcida tu argumentación y tu razonamiento y comentándote cosas de ti crees que la la línea esta del cuestionamiento de cómo somos cómo vivimos qué estamos haciendo se está extendiendo en Guinea Ecuatorial porque yo leo cosas de muchas mujeres sobre todo mujeres jóvenes incluyendo cosas que no entiendo por ejemplo por qué desfilan con los pechos al aire las niñas en Malabo qué explicación das a eso hablando de mujeres y gracias otra vez con el micrófono en primer lugar si las niñas desfilan con los pechos al aire en Guinea yo creo que la pregunta se la deberíamos hacer a las personas adultas porque esas niñas han recibido una educación forman parte de unas estructuras familiares y de un estado que protege en principio al menor porque ha ratificado la convención de los derechos del niño o sea que la infancia es el reflejo de lo que somos las personas adultas no sé si respondo a la pregunta yo el vídeo yo vi el vídeo y la respuesta institucional fue que había que meter en prisión a las niñas yo no sé si por ejemplo si aparece mi hija de 14 años o 15 desfilando con los pechos al aire empezaría a preguntarme qué es lo que yo he hecho mal y si soy representante del estado me tomaría muy bien muy en serio que hay algo que no está no está funcionando y luego también una cosa no es lo mismo ser mujer que ser feminista muchas mujeres son feministas otras no lo son muchos hombres son alieros del feminismo algunos dicen que son feministas otros no lo son yo creo que la causa de la igualdad es una causa comunitaria es una causa de todo de lucha de todo el mundo por lo que yo creo que esas imágenes dieron mucho de qué hablar y en otras circunstancias se habrían tomado otras decisiones luego también cada año el departamento de estado de los Estados Unidos elabora una lista de países que luchan contra la trata de personas y el peor nivel es el nivel 3 y Guinea aparece en el nivel 3 o sea que el tema de que aparezcan niñas desnudas desfilando quizá porque hay un mercado que busca niñas desnudas muchísimas gracias Melivea tenemos que ir concluyendo por un tema de agenda y luego para que tenga un ratito y pueda firmar libros que se están vendiendo en la parte trasera y nada ha sido un placer contar contigo como siempre y muchísima suerte gracias aplausos 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 ¡Gracias!